De la Liga Chateña de Fútbol, de rato deja las pesas para comenzar a darle rodaje a lo que va a ser el aspecto futbolístico. Y ayer tuvo su primera prueba, su primer partido amistoso de cara a lo que va a ser el próximo Torneo Federal A, enfrentando un equipo que se prepara para el Torneo Federal B. Recibió al Club Atlético Mitre, allí se jugaron dos partidos amistosos de tres tiempos de 30 minutos cada uno. Los dos primeros destinados para los equipos que posiblemente puedan aparecer como titulares, sobre todo el de Mitre, que no llegó a arreglar las condiciones para que algunos refuerzos que habían llegado a prueba puedan quedarse en salta. Va a afrontar aparentemente con la mayor parte del plantel que venía de la temporada pasada. Caras nuevas en el equipo de Alberto Pascuti, que también ensayaba por primera vez con su equipo. Tan solo tres jugadores de la temporada pasada se repitieron en juventud antoniana. Mariano Maino, Juan Pablo Cárdenas y Matías Ceballos. 3-3-1-3 fue el esquema ambicioso que por lo menos en la práctica puso Pascuti, Mariano Maino en el arco, Leonardo Gómez, Juan Casarini y Juan Pablo Cárdenas en la defensa. Agustín Bellone, Jonathan Ditoro, Raúl Gorostegui en la línea de volante. Un poco más adelantado Matías Ceballos y adelante Bruno Lescano, Gustavo Ibáñez y Gustavo Balborín. La ofensiva que tenía San Martín de Tucumán en la temporada pasada. Había arrancado ganando el equipo de Mitre con gol de Cristian Alfaro. Sin embargo, Rin, Rin Balborín se hizo sentir en la práctica de ayer. El sol también y el calor, por supuesto. Para conseguir la igualdad a lo largo de los 60 minutos de esa primera parte de la práctica. Después, los otros 30 los jugaron los equipos alternativos. Terminan igualado 1-1. Federico Chárez Rojas, jugador que llegó a prueba de camioneros y se terminó quedando en el equipo antoniano. Fue el autor del gol del equipo de Lerma y San Luis. Los ensayos futbolísticos para el equipo de Pascuti van a continuar este viernes en Chihuahua. Enfrentando a Atlético de esa localidad. Mientras que el sábado estará jugando también otro partido amistoso frente a Pellegrini. Y el próximo martes de la semana que viene, claro está, frente a camioneros. Así está la agenda entonces Antoniana arrancando con este empate frente a Mitre.